Crece el debate sobre un posible vacío institucional de no realizarse las elecciones. Wendy Hill trabajó el tema y nos cuenta más. A la República Dominicana la pandemia del COVID-19 le ha caído en medio de un año electoral. Las elecciones presidenciales y congresuales están pendientes de celebración. La Junta Central Electoral trabaja rápidamente para que el 5 de julio hayan comicios, pero expertos en materia de salud descartan toda posibilidad de que se pueda celebrar elecciones en medio del peligro que pudiera representar un contagio colectivo producto del coronavirus. Censuramos enérgicamente que muchos y lamentablemente parece ser que desde el gobierno, en vez de apostar a mejorar la salud del pueblo dominicano en medio de la pandemia, están apostando a una crisis institucional en la República Dominicana. La Constitución establece el 16 de agosto como la fecha para asumir las nuevas autoridades electas, pero ¿qué sucederá en el país a partir de ahí si no se puede votar? Ya comenzaría entonces a abrirse una caja de Pandora con discusión del artículo 275 que habla de la continuidad en este caso de las autoridades hasta que no sean sustituidas o otros articulados de la misma Constitución que pudiera crear un vacío de poder y la sustitución del presidente de la República por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Habrá que sentarse todos los sectores de la vida nacional, los partidos políticos y visualizar las perspectivas de qué hacer para el 16 de agosto. Ningún articulado de la Constitución establece claramente qué hacer en caso de que llegado la fecha de cambio de mando aún no se haya escogido el sucesor. Ante esa casuística no solo el país estaría, según expertos, ante un vacío constitucional, sino ante un quebrantamiento del orden institucional, pues los dos poderes elegidos por el pueblo cesarían sus funciones, solo el poder judicial prevalecerá en esas circunstancias. La gente guarda la distancia de los seis pies o dos metros usando su mascarilla, usando sus guantes. Creo que podemos montar sin riesgo alguno el proceso electoral del 5 de julio. Lo que ocurra a partir de ahora con el coronavirus estaría obligando a la clase política a un acuerdo para evitar el vacío institucional. Wendy Gil, Noticias Telemicro.